Con nosotros, Pasión Andina. Si ella no te quiere, no debes llorar. No vale la pena si te pagan mal. Pero por amor siempre vas a luchar. Tan solo le temes a la soledad. Ay, corazón enamorado. Ay, qué fácil te han olvidado. Ay, corazón ilusionado. Ay, que hoy tan solo te has quedado. No, 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 no. Oh, oh. Salvo. No, 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 no. Si ya no te quiere no debes llorar No vale la pena si te pagan mal Pero por amor siempre vas a luchar Tan solo le temes a la soledad Ay, corazón enamorado Ay, qué fácil te han olvidado Ay, corazón ilusionado Ay, y hoy tan solo te has quedado Ay, y hoy tan solo te has quedado Buenavisimo Pero fuerte el aplauso, chicos ¿Cómo fue? Creo que estamos con corazón enamorado Nuevo tema justo a Pasión Andina Este grupo orureño que nos representó en Viña del Mar Fue la última presentación de un grupo boliviano dentro de Viña del Mar Pero ahora sigue haciéndose sonar y realmente son espectaculares, chicos Bienvenidos Muchas gracias amigos de Santa Cruz Estamos contentos de estar acá en esta linda ciudad Contentos porque estamos promocionando, como decías, esta canción a nivel nacional Y estamos teniendo muy buena respuesta en el público hasta el día de hoy Con videoclip nuevo también, ¿cierto? Sí, sí, estábamos estrenando el videoclip Veíamos algunas imágenes en el transcurso del tema Un lindo trabajo que hemos hecho en la ciudad de Cochabamba Y que de a poquito pues está ya empezando a subir las vistas en YouTube Está gustando mucho este tema A ver, enséñenme un poquito ¿Este ritmo es guayno? Es un guayno, sí Pero un guayno con tendencia ¿Guayno cómo vendría a ser ese estilo? A ver, explíquemelo Es el ritmo más clásico, diríamos, del folclore boliviano ¿Y de qué parte de Bolivia? De la parte andina, ¿no? De la parte de La Paz Es un ritmo muy típico Pero le hemos dado un toque más moderno en este disco Se nota, se nota Y eso es lo bueno, ¿no? Que están fusionando la música con lo moderno Pero sin perder sus raíces realmente Y saben ponernos a bailar ustedes, chicos A ver, voy a saludarlo a uno por uno ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien ¿Cómo te llamas? Vicente, estoy encargado de Los Vientos Y justamente, como decían Nelson Sin perder nuestras raíces Y están presentes las zampoñas y las quieren En este tema también Es que es lo que le da el toque también A eso importantísimo ¿Vos cómo te llamas? ¿Sos jovencito? ¿Uno de los más jóvenes? Buen día, mi nombre es Miguel ¿O tenés cara de pelar uno más? Encargado de Los Vientos Mi nombre es Miguel Y muy contento de estar aquí en este programa Mostrando lo nuevo de Paseo Andina ¿Cuántos años tenés? Veinte años Igual que yo ¿De qué se ríen? Pero se ríen los hijos de los veinte años No, ¿qué tal? Más bien, una vez más Pues muchísimas gracias Por abrirnos las puertas Muy contentos de poder mostrar Pues acá en Santa Cruz Pues nuestra música Y en este caso Pues este corazón enamorado Corazón enamorado ¿Ustedes tienen el corazón enamorado? ¿Tu nombre? Bueno, primeramente Buenos días a todo el público de Santa Cruz Mi nombre es César Y bueno, muy contento de estar aquí Y bueno, todavía no Corazón enamorado César Andina está enamorado El grupo es enamorado de su música Así dicen siempre Tú dingo los artistas Enamorado de mi música Dicen, ¿no? Son ya quince años que estamos Bueno, que el grupo ya tiene Mi personal tiene un poco menos de Menos años de vigencia Pero bueno, muy contentos de estar aquí En Santa Cruz Presentando este nuevo programa ¿Qué es lo que tocas vos? El charango A ver, ¿cómo se toca el charango? Bueno, chicos ¿Ustedes creyeron que eso era todo? Pues para nada Por supuesto, orgullosamente Boliviano, este grupo orureño ¿Se queda en Santa Cruz hasta cuándo? Bueno, el día de hoy Estamos culminando la gira de medios Que estamos haciendo Nos vamos a La Paz la siguiente semana Pero pronto estaremos volviendo Para presentaciones acá en Santa Cruz Por supuesto, estamos promocionando Por ahora el material de Pasión Andina Bueno, y ahora nos vamos con el tema Que obviamente conocemos todos Que es Morena Claro que sí El tema que se presentó Bolivia El año pasado en Festival Viñe del Mar Y bueno, pues a bailar A bailar A bailar caporales, señores Con ustedes, Pasión Andina Ven a bailar caporales, ven a gozar Ven a bailar, ven a gozar Juego sobre tu piel, Morena Juego sobre tu piel, Morena Es el caporal Arde mi corazón, Morena Al verte bailar, al verte bailar Mueve tus caderas Se llevan mis penas Mueve tus caderas Se llevan mis penas En tus ojos de miel, Morena Yo quiero vivir Fiebre del caporal, Morena Que te hace bailar Mueve tus caderas Se llevan mis penas Mueve tus caderas Se llevan mis penas Ven a bailar, ven a gozar El caporal de mi tierra Juego sobre tu piel, Morena Es el caporal Arde mi corazón, Morena Al verte bailar Mueve tus caderas Se llevan mis penas Mueve tus caderas Se llevan mis penas En tus ojos de miel, Morena Yo quiero vivir Fiebre del caporal, Morena Que te hace bailar Mueve tus caderas Mueve tus caderas Se llevan mis penas Mueve tus caderas Se llevan mis penas Eso Eso Ey, ey, ey Facio, ey Así nomás Música 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 ¡Gracias!